Los Reyes han presidido la entrega de los Premios Nacionales del Deporte en el Pardo. La Reina Leticia ha inaugurado su semana de trabajo en compañía de Don Felipe este martes en el Palacio del Pardo con motivo de la entrega de los Premios Nacionales del Deporte. Aunque no ha habido sorpresas en cuanto al estilismo, Su Majestad ha recuperado una de las prendas más aplaudidas del 2020. Siguiendo su camino marcado por la austeridad, la Reina tiene un arte especial en lo relativo a dar una nueva vida a sus looks del pasado y hoy ha vuelto a dejar constancia de ello. Doña Leticia estrenaba esta falda plisada el pasado mes de junio durante una salida al teatro con sus hijas. De color dorado, largo midi y cintura alta se convirtió en la protagonista indiscutible de aquel acto fuera de agenda y esta vez ha repetido la misma ecuación con las diferencias evidentes del cambio de temperatura. Si bien por aquel entonces la combinó de un top sin mangas de color negro y alpargatas, esta vez ha transformado el look con un jersey de punto con cuello redondo, también de color negro, y estiletos de magrita a juego. Parece que Doña Leticia está apostado al máximo por la firma española. Cabe recordar que hay, de estreno o no, ha elegido Máximo Dutti hasta en cuatro ocasiones las últimas semanas, aunque en pocas ocasiones nos centramos en su peinado, esta vez merece mención aparte. De carácter informal pero muy favorecedor, Doña Leticia lucía un mono bajo con raya al lado y los mechones delanteros sueltos. Un peinado al que no estamos muy acostumbrados pero que debería incluir en su lista de arreglos beauty. Finalmente, la joyería nos daba una sorpresa a través de... La joyería nos daba una sorpresa a través de...